Bien, la asamblea de los trabajadores despedidos de LEAR, los pasos a seguir, vamos a volver ante cualquier novedad a la Panamericana. Pero ahora ya está con nosotros Fernando Frakelli, porque se han sumado respaldos a la postura argentina frente al reclamo de los holdouts. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Hola, Fernando. Sí, Lía Roberto, buen día, claro. Y estos respaldos vienen desde el Congreso Nacional, porque la situación planteada con los fondos buitre, las conversaciones pasaron también por el Parlamento Nacional. Recordemos que en el Congreso estuvo el Ministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, estuvo el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, siguió el Congreso muy de cerca y sigue muy de cerca qué es lo que está ocurriendo por estas horas en la ciudad de Nueva York. Pero, decimos, respaldo de legisladores nacionales, porque hay unos afiches que se han publicado y que se han visto en la mayoría de las ciudades de la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en varias ciudades donde hablan que en un momento de la historia argentina fue Braden o Perón, que en estos momentos es Cristina o Griesa. Y estamos en comunicación telefónica con el diputado Fabián Francione, diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Córdoba, integrante del grupo que firma estos afiches, estas manifestaciones, que es el grupo San Martín, el grupo que encabeza el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, para hablar sobre este tema. Diputado Francione, buen día. Fernando Fragli lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, diputado, ¿cómo siguen estas alternativas, este respaldo político hacia el gobierno nacional que viene desde el Congreso de la Nación? Mire, lo venimos siguiendo, como decía recién usted, desde hace un tiempo prolongado. Realmente estuvimos viendo en estos últimos días muchas voces opositoras manifestándose siempre, como lo han hecho en el último tiempo, en contra de la patria, en contra de un gobierno. Lo que yo siempre digo y le expreso a muchos colegas es que esto no es en contra de una presidenta, sino que está en contra del país, de mi país. Por lo tanto, nosotros esperábamos a veces un gesto de grandeza de muchos otros diputados que hubiesen acompañado realmente esta discusión, en esta pelea para que realmente el país pueda encaminarse y que estos fondos buitres dejen de realmente estar haciendo negocios a la espalda de los argentinos. Nosotros creemos que la negociación que lleva el gobierno nacional a través de la presidenta, a través del ministro de Economía, creo que vamos por buen camino. Creo que se han hecho trabajos únicos y muy, pero muy eficientes en estos últimos tiempos. Y esperemos en los próximos días tener una respuesta favorable para seguir creciendo en este querido país. Y este tema seguramente va a ser uno de los temas centrales cuando el jefe de gabinete concurra nuevamente al Parlamento Nacional. Baira tiene previsto ya ir al Senado y también a la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas, va a ser el eje central de su informe. Creemos que sí. Creemos que el jefe de gabinete va a estar en los próximos días dando el informe. Nosotros sabemos de la capacidad de toda la gente que ha llevado adelante la gestión. Y como siempre decimos, yo recién hablaba con otros medios y decíamos, bueno, realmente en este país ser opositor es ser opositor. Entonces se oponen a cualquiera de las cuestiones que el jefe de gabinete, la presidenta o el ministro de Economía expresen públicamente. Nosotros vamos a seguir defendiendo este proyecto nacional. Vamos a seguir defendiendo la postura argentina que tenemos hoy en Nueva York y vamos a seguir apostando por el crecimiento, por el desarrollo, por la inclusión y por un país más grande como realmente nos merecemos los argentinos. Y en las últimas horas, diputado, no solo estos respaldos que estamos mencionando, sino también se dio el respaldo de los presidentes del Mercosur con la propia presencia de la presidenta Cristina Fernández en la cumbre en Venezuela. Totalmente el apoyo que hemos tenido del Mercosur, el apoyo que hemos tenido de UNASUR, el apoyo que hemos tenido de muchísimos presidentes que hoy no están participando, ni siquiera de Latinoamérica. Hemos tenido un apoyo a nivel mundial muy, pero muy importante. Lo que pasa es que no lo manifiestan y no lo expresan públicamente los medios que son opositores al gobierno, sino estaríamos hablando realmente de una defensa única e histórica que han hecho muchísimos presidentes a favor de la posición argentina ante los fondos buitres. Creemos que son momentos únicos, son momentos importantes. Como dice el Grupo San Martín, como dice el presidente de la Cámara de Diputados, en el 45 era Braden o Perón, hoy es Griesa o Cristina Fernández. Por lo tanto, vamos a seguir apostando por este país y por este gobierno y por la defensa, sí o sí, de los intereses de los argentinos. Diputado Francioni, le agradecemos este contacto con la televisión pública. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenos días. El diputado Fabián Francioni, diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Córdoba. Ustedes, por favor. Gracias, Fernando.